Música Mi nombre es Aldana Videgaray, tengo 38 años, estudié en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón hice toda mi carrera ahí, 10 años de carrera para recibirme de bailarina y entrar al Teatro Argentino de La Plata en el que trabajo hace 19 años bueno, desde muy chiquita tuve la idea de que quería ser bailarina desde muy chica, desde los 5 años empecé como juego, como se empiezan ese tipo de actividades, a probar y a jugar y enseguida me gustó y supe que era eso lo que quería hacer lo tomé con más seriedad a los 8 cuando tuve la posibilidad de ingresar al Teatro Colón y ya en ese momento lo tomé como, bueno, era algo que iba a ser como estudio y siempre quise bailar en la Argentina, que fue lo que pude hacer es sacrificado físicamente y a otros niveles también, o sea, se dejan muchas cosas de lado por la carrera bueno, el entrenamiento es diario, de muchas horas comenzamos muy temprano a la mañana yo, mi rutina de chica comenzaba a las 8 de la mañana en El Colón y hasta las 10 y media, 11 de la noche no volvía a mi casa cuando sos chica, desde muy chica yo ya trabajaba eso era algo muy raro que con mis compañeras eran compañeras de colegio, que no bailaban y vos les decías, no, porque tengo un trabajo en el que me pagaban yo tenía 10 años y cobraba trabajo bailando yo recuerdo que mi primer sueldo lo gasté en comprar ropita para la muñeca entonces, es raro pensar que eras una nena, tenías plata, estabas contenta y te ibas a la juguetería para mí bailar siempre fue muy importante, pero no lo más importante, ni lo único importante o sea, en ese sentido, yo puedo decir, yo en ese momento opté que mi carrera era más importante que el colegio no más, como que no lo fuese a hacer, sino que en ese momento opté por bailar y hacer el secundario libre me parecía que era más importante darle importancia a eso en otro momento decidí que era más importante mi familia y que iba a empezar mi familia entonces, bueno, corté y empecé con mi familia y dejé más de lado el ballet cuando volví a retomar, otra vez el ballet tomó importancia pero vuelvo a repetir, hay gente que por ahí toma el ballet o su profesión como única cosa y le dedica el 100% de su vida y día a crecer en la profesión bueno, soy una bailarina que tiene como más roles siempre de carácter soy la mala, digamos, la mala de los cuentos entonces, me gustó mucho hacer el rol del Hada Caraboz en La Bella Durmiente, por ejemplo que es el Hada Mala de La Bella Durmiente, que todos conocen el cuento bueno, fue un papel súper rico para mí haber trabajado ese papel, fue muy lindo y después haber bailado también Carmen, que bailé con Iñaki, con Iñaki Urlezaga y bailé con su compañía, o sea, lo bailamos en el Teatro Argentino también pero con su compañía varias veces y todo y para mí era, cada vez le seguía encontrando cosas enriquecedoras al rol y a bailar era muy placentero, era una de las cosas que me gustó creo que todas las veces es igual de mágico que la primera vez si lo veo como de esa forma bueno, la primera vez que estuve en un escenario era muy chica porque vuelvo a repetir que al haber empezado de tan chiquita bueno, recuerdo que era en el Auditorio Belgrano que era un súper mega teatro para mí que era tan chiquita tenía seis años y bueno, para mí era, es magia fue magia pura pero después también está la sensación de que se abra el telón del Teatro Colón y está la sensación de que se abra el del Teatro Argentino y realmente que cada teatro en el que he estado y en el que he bailado no sé, hay momentos que son emocionantes siempre yo puedo decir, por ejemplo, que cuando volví después de tener mi primer hijo, cuando volví a bailar ahí fue como un redescubrimiento fue otra vez volver a abrir el telón y otra vez como magia, otra vez y creo que es único siempre es magia no tengo una relación con el público directo en realidad uno está como bailando como si fuese en una caja vendría a ser, como que uno baila para uno en realidad el momento en el que vos estás pensando yo considero que cuando uno está pensando uy, el público habrá pensado que lo hice bien me aplaudirán, les gustará, no les gustará en ese momento es cuando realmente no estás disfrutando de lo que estás haciendo cuando disfrutás de lo que estás haciendo que es lo que por suerte he vivido siempre en mi carrera gran parte de las veces que he bailado he sentido que no importaba nada más que lo que yo estaba interpretando o bailando en ese momento entonces cuando no sabes ni lo que hiciste ni cómo bailaste, ni cómo te fue, ni si te equivocaste o no quiere decir que estuviste pleno en el momento, en el lugar que tenías que estar y después tenés la recompensa que es el aplauso de la gente y es como que ahí volvés a, estoy en un teatro y en ese momento tenés el contacto con el público pero no en el esperar que el público a ver si o no lo hago para el público sino es como bailar para uno no sé, nunca tuve la posibilidad de preguntármelo porque gracias a Dios pude bailar y siempre, digamos, hacer lo que quería y poder bailar mi hijo hoy me pregunta qué quiero hacer cuando sea grande le digo, ya está ya fue, por suerte sí, pude no está tan lejos no me imagino en realidad cómo va a ser la situación o sea, qué voy a estar haciendo cómo va a ser una despedida, por ejemplo también pienso que debe ser como una mezcla de emociones porque si bien se termina algo que amaste toda la vida por el otro lado también llega como un reconocimiento a ese, todo ese mega sacrificio y es como decir, ah, llegué a la meta y que ese sacrificio que todo el mundo nombre y que es cierto que exige sangre, sudor y lágrimas, es verdad hay sangre, sudor y lágrimas en toda la carrera pero la recompensa que te da bailar supera todo eso y lo tapa mi hijo me dice te sirve